¡Arriba! ¡Venga! ¡Lleva esas palmas arriba! ¡Lleva esas palmas arriba! ¡Lleva, leva, leva, leva! ¡Lleva, leva, leva! ¡Lleva, lo que estás a pasar! ¡Ale, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Pasan veces que encuentro los días! ¡Nos recuerdos son melancolía! ¡Aquellas noches que soñamos! ¡Nos bien, enamorados! ¡Nos bien, enamorados! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Por estar que no vienes a la casa! ¡Sin sofrimiento y mal de la nostalgia! ¡Lleva, enamorados! ¡Vamos, dos opciones! ¡Lleva, enamorados! ¡Y el asiento! ¡Dúñeo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!